Contentas de estar acá en la universidad, realizando esta actividad de haber podido traer a niñas, a niños de seis centros. Los centros comunitarios, los centros integradores municipales son siete y dependen de la Subsecretaría de Políticas Sociales, asimismo el Centro Integrador Comunitario que está en Barrio Alberdi. Y hoy han venido, en esta mañana, seis centros con sus referentes y niñas y niños que normalmente asisten actividades al centro. ¿Pudieron recorrer previamente la universidad? ¿Cómo es la respuesta de los chicos? Muy bien, en realidad el colectivo de la universidad también nos ha dado el transporte, ha hecho dos viajes. Entonces, los tres primeros centros que llegaron, hicimos un recorrido por la biblioteca, por acá, por la plaza. Así que, bueno, hemos estado ahí compartiendo y jugando un poco con los chicos. Y ahora también seguirán los que llegaron primero y con los que llegaron al último, haremos el mismo recorrido. ¿Y desde la coordinación, qué valoración hacen de este tipo de iniciativas, de este contacto de los chicos con la música? Muy positivo. Nosotros consideramos que esta articulación con la universidad es muy importante. Es realmente la posibilidad de que desde los barrios se pueda llegar a la universidad a participar y ni hablar de tener esta aproximación a este concierto musical pedagógico, donde les están explicando, además, no solamente es tocarles música, sino explicarles sobre los instrumentos y demás. Es muy, muy positivo. Y los vemos muy activos participando, dialogando con los músicos. Sí, sí, sí. Ahí están demostrando sus conocimientos y sus intereses. ¿Esperan que se realicen actividades similares con estas características, otras propuestas con la universidad? Sí, sí, sí. Nosotros desde los centros venimos hace ya muchos años trabajando con la universidad y siempre lo que aspiramos es a fortalecer esos lazos de trabajo que hasta ahora han sido a través de la Universidad Barrial, del Consejo Social, que siempre hemos ido articulando diversas actividades en diversos espacios de la ciudad, en diversos barrios, a partir de las necesidades también de los propios barrios.